El Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante ha presentado este miércoles los resultados del informe de la coyuntura socioeconómica de la provincia de Alicante correspondiente al segundo trimestre de 2023. El presidente de INECA, Nacho Amirola, ha destacado una mejora considerable de la economía en la provincia, puesto que los indicadores principales han alcanzado la normalidad. Sin embargo, Amirola ha dejado claro que la reactivación económica es siempre buena noticia, pero no es suficiente para que la economía de la provincia sea realmente relevante. Los mercados internacionales se resienten por el conflicto de Israel y Hamas. A esta situación le añadimos que la provincia de Alicante, previsiblemente, seguirá siendo la última en las inversiones de los presupuestos generales del Estado para el próximo año. El presidente de INECA ha recordado que las exportaciones de la provincia representaban el 2,88% del total nacional, en el año 2000, y en agosto era el 1,74%, algo que demuestra la necesidad de un cambio de paradigma. La verdad es que estamos razonablemente satisfechos porque vemos como la provincia de Alicante en los principales indicadores marcha adecuadamente, sobre todo todos aquellos que tienen que ver con empleo, con afiliación, con creación de empresas. Nosotros creemos que desde el Consejo se están tomando las medidas que prometieron y que además están siendo muy beneficiosas, tanto de reducción de la carga fiscal como de aligerar la carga burocrática y administrativa. Sí que nos preocupa más las medidas que puedan venir desde el gobierno central porque se anuncia que se va a aumentar la presión tanto fiscal como de las cargas sociales y obviamente pues es algo que queremos que en este momento pues puede lastrar la competitividad nuestra. Amidola considera que se debe exigir a los responsables de las administraciones su implicación para potenciar la economía a través de diversas políticas. El corredor mediterráneo, la conexión ferroviaria al aeropuerto, el tercer carril entre Elche y Alicante serían algunas de ellas, pero bien es cierto que son necesarias otras muchas infraestructuras ferroviarias, hídricas y viarias y la intermodal de la ciudad de Alicante que terminarían de encajar este puzzle para poder desarrollar proyectos que transformen con tecnología, con inteligencia artificial y con alianzas estratégicas.